¡Buen día para todos! Es viernes, tu cuerpo lo siente, dólar en la estratosfera. Ayer la moneda norteamericana trepó a 23,30, una devaluación de un 9% en un día. Ahora, Macri respaldó a Sturzenegger que subió la tasa al 33,25. A las 9 y media habla el ministro Dujovne de los Choco Arroz. De Choco Arroz a los Dujovne. Caída libre como consecuencia de la devaluación en Wall Street. Las acciones de empresas argentinas cayeron hasta un 8%. El gobierno dice que no entiende por qué si no pasa nada, está todo bien. Jugale al 22. Estimaciones de distintos economistas aseguran que la inflación de abril sería del 2,4 y la anual del 22. Lo de anual 22 se esperá sentado a ver dónde termina el dólar. Claro, 22, mi tía. Los capitales golondrinas vuelan. La revista norteamericana Forbes afirmó que quizás este sea un buen momento para que los inversores internacionales salgan de la Argentina. I get out, Argentina. Don't cry for me, Argentina. Es un quemo. La legislatura aprobó una ley que permite quemar basura en la ciudad de Buenos Aires. Lo puede contar anoche en Caseros. Un intento de secuestro de un contador. Un policía frustró el intento. Mejor contraseña, hermano, que Twitter volando. La red social Twitter pide a sus usuarios que cambien la contraseña debido a un grave problema de seguridad. ¿Nos van a hackear? Le puso un muro de plata. Donald Trump advirtió haberle pagado a una actriz porno a Stormy Daniels. Más de 100.000 dólares para que guarde silencio. No, le pagó 220.000, creo, ¿no? 220.000. Pero ella cobró la plata y igual habló. Piña va, Piña viene. Estás el polémico gesto de su ex. En una revista Fabián Cubero atendió a Nicole. Dijo, tiene muchas frustraciones. Ese segundo divorcio que tiene. Epa, qué frase. Dos que se copan por la Libertadora Racing. No, Racing ganó de local. Acá en Avellaneda, Universidad de Chile, con gol del 2. De Donati, 1 a 0. River ganó por la mínima diferencia frente al dificilísimo independiente de Santa Fe. La zona de River de la primera C. Pero jugaron con nadie, chicos. Cinco defensores pusiste, hermano. Robohot, en concordancia con el Mundial, el Moscú piensa inaugurar un local de entretenimiento sexual de prosti-robot de silicona. Gente volada, según los investigadores. El cartel de Sinaloa tiene más aviones que la línea Aeroméxico. O sea, tiene más que Aerolíneas, capaz. Con los que trafica drogas por todo el mundo. Pero la diferencia es que llega horario. Será idea de Aran Guren. La legisladora taiwanesa Lin Chin propuso que se corte la luz en toda la isla de Taiwán para que la gente consuma menos medios electrónicos y así fomentar la natalidad. Muy bueno, ¿eh? Y el aire a 24, igual que el dólar. A 23 el aire. Vení, votá para vos. ¿Quién tiene que ser el cuarto jurado del bailando? Flor Peña, Laurita Fernández, Griselda Ceciliani, Nicole Neumann, Lourdes Sánchez o Nacha Guevara. Votá ya mismo, ahora, ya, ahora, ya, ya, ya. En la página del 13TV.com.ar ¿Cómo le va? ¿Cómo están todos? Buen día, buen día. Bien, muy bien. Viernes. Tenemos la encuesta del 13TV y ha venido una colaboradora que va a estar con nosotros por ahora, solo los viernes, capaz que más días. Juli y Mariel. Ahí está Juli Puente. Ahí está Juli Puente. Juli Puente, ahí está. Ha venido desde el canal del 13TV. Tenés que votar en la página. La página del 13TV. Divina, Juli. Juli Puente. ¿Quién querés que sea la jurado de El Bailando? Qué mona. ¿Quién querés que sea la jurado o el jurado, la jurado, como lo querés llamar? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, la señora se va a encargar de la encuesta, así que vota. A ella la pueden votar para participar del bailando. Claro. Sí, yo creo que sí. Una vez la propusimos en este es el show, ¿te acordás? Ay, sí, me acuerdo, me hicieron bailar. ¿Y qué tal? No, no. Divina. Bueno, nunca se sabe Juli. Bueno, ahí están, las seis candidatas. Son otras mujeres, ahora que me di cuenta. ¿Viste? Sí. ¿No hay candidatos hombres? Son las que están por ahora ahí en la lista, pero todavía no está definido. A ver. Laura Peña, Laurita Fernández, Lourdes Sánchez, Nicole Newman, Griselda Siciliani, Nacha Guevara. ¿Ya hay alguna tendencia? ¿Se sabe más o menos quién va ganando? Ay, arrancamos recién. Recién, ahora. En el programa tiramos la encuesta y cuando termine el programa vamos a ver cuál es el resultado de la gente porque como todavía no está decidido. Claro. Y cuando sea participante queremos votar a Matilda. Sí. Queremos que sea... Vamos a hacer, podemos hacer la semana que viene quién querés que entre bailando. Soy la candidata de ustedes. Bueno, bueno. Hagamos el viernes que viene quién querés que entre bailando. Perfecto. Yo, por ejemplo, quiero que entre Dujovne. ¿Val bailando? Sí. ¿Por qué? Si ya está bailando. Para que se vaya al Ministerio de Economía. Claro, puede ir, hombre. Para que se vaya al Ministerio de Economía. Para que dejemos de bailar todos. No, igual no te hagas problema que igual se va, no, no. Bailando nos tiene a todos. Ah, te convencí, te convencí que se va. Bailando nos tiene a todos. Te convencí rápidamente que se va, ¿viste? Ayer hice llamaditos y tenías razón. Bueno, gracias señora. Quedate, ¿eh? Quedate por ahí, ¿eh? Quedá, Juli. A tener cuidado cuando venga Lucía que te va a querer. Opa. ¿Lucía está enterada que está Juli acá? No le dijimos nada. No, no se enteró todavía. Bueno, nos ponemos serios por un momento. Está el señor Marote en línea. Marote, buen día. ¿Cómo le va? Marote, Marote. Marote no está. Huyó. Fabián. Laura está, pero Marote. Estaba votando en el 13. Marote, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Fabián. Buen día a todos. Estabas votando en la encuesta del 13. Bueno, nos ponemos serios. Aclaro, nueve y media de la mañana, que la vamos a poner al aire aquí. Conferencia de prensa del ministro Nicolás Dujovne. Mezclo temas porque todo tiene que ver con todo hoy. Una conferencia de prensa en la que no sabemos si va a decir que aumentó la recaudación, que River ganó 1 a 0 con 5 defensores, que juega boca contra Unión el próximo domingo o que hoy es viernes. Va a explicar las metas fiscales del gobierno. Ah, un tema de la gente. El programa fiscal del gobierno nacional. No sé que la gente en la calle no sabe otra cosa. Los mercados financieros estaban desesperados por conocer las metas fiscales que diga Dujovne. Va a estar obligado, porque los periodistas no se lo van a dejar pasar, de responder absolutamente todas las preguntas que tienen. Ahora, después de marote, les hago Dujovne. Dale. Voy a hacerte una pregunta. Y les contesto lo que Dujovne va a decir. Es una sensación que esta semana perdimos de nuestro salario un 10% y que los más pobres se van a poner más pobres y los más ricos van a ganar mucha plata esta semana. Lo que has dicho en el año. Bueno, muchas gracias. No es una sensación porque además... He dicho muchas cosas inteligentes, por lo más inteligentes que en el año. Hacerse informó. Es exactamente la única lectura que tenemos que hacernos los pobres como nosotros. Hacerse informó. Que la devaluación del 12 y pico del dólar, el peso dólar, dólar, peso, significa que ganamos 12 puntos menos. Vendé la puerta. Hacer el peso. Tenés la puerta para vender. Sí. Hacer el peso perdido 9%, 11% es lo que lleva, digamos, de pérdida de valor. Desde enero, 18.40 a 23.30. Una otra preguntita. ¿Y las paritarias, todo lo que se negoció ya fue? Bueno, tampoco pretendas tanto, Evelyn. No, fui. Con estos sindicalistas. Esperá, seguimos con el 15%, ¿no? Vos dejás a la cúpula de la CGT media hora más negociando y te bajan los salarios. Bueno, perdón. No le tienden los sindicalistas. Sacando el dólar, si la previsión de inflación es del 22% anual, que es poca, pero 22% anual, que ponen el techo de paritarias al 15, ya estás pariendo un 7%. Claro. ¿Y entonces? Sin el dólar. Y los sindicalistas están tratando de negociar si se puede bajar el aumento salarial. Porque para esta cúpula de la CGT es mucho. Es una verdadera. No, y aparte, en algunos gremios están dando en dos o tres cuotas. Ni siquiera la tenés ahora, la plata. No, no, siempre. Siempre que haces el acuerdo. La gente le gusta, la gente apoya, así que... No sé si tanto. El que le gusta el durazno, que disfrute de la peluza. Siempre hablamos de Twitter. No voy a decir por la hora la histórica frase de la filósofa Lisa Bernacci, porque no puede. No, 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 no. Igual, ojo que si... Si celos y piden más, chicos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Fabián. Perdón. Somos solo intermediarios. Si criticás al gobierno, te transformás automáticamente en kirchnerista. En kirchnerista. No, pero espera, siempre hablamos de Twitter y de la cloaca. Ayer, digamos, yo generalmente la gente que me sigue cada vez que ponés algo por ahí que critica o que no les gusta sobre el gobierno... Tosa abonada. Sí, bueno, ayer todo lo contrario. Cuando yo puse el video de Lisa Carrió, después de que habló en casa de gobierno, todo el mundo diciendo, no sé en qué país vive, me encantaría vivir en el país de ella, no me alcanza la plata, no tengo dinero, acabo de venir del supermercado. Bueno, señores, ya volvemos con esto. No hay media conferencia de prensa del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Ahora sí, Marote, vamos con primero el caso de Caseros, que terminó bien. Sí, Fabián, exactamente, afortunadamente terminó bien, pero fue un momento de angustia, como bien vos decías, un contador que fue secuestrado con intenciones de robo. Por suerte, el personal policial recorría la calle Valdín y Sabatín en Caseros y observa un vehículo onda que circulaba a gran velocidad. Le llamó la atención, obviamente trató de identificarlo y desde el auto efectuaron disparos contra el personal policial. Obviamente el personal policial repelió esa conducta, se produjo un tiroteo. Obviamente, o mejor dicho, afortunadamente no hubo heridos, no hubo que lamentar heridos. Y ahí es donde el personal policial se entera que estos sujetos habían intentado abordar al contador Castaño, Pablo Hernán Castaño, 48 años, le habían provocado un golpe en la cabeza con un arma, un curatazo, obviamente. Y bueno, obviamente, el personal policial evitó que esto tuviera un, digamos, a ver, que, mejor dicho, que lo abordaran y que lo secuestraran a este contador. Bueno, los vehículos en los cuales, porque, digamos, a ver, el vehículo, tanto el vehículo que se tiroteó con el personal policial como otro que estaba de apoyo, tenían pedido de secuestro de la comisaría Matanza II, desde el 1 de mayo. O sea que eran dos vehículos robados que intentaron abordar al contador y que después se tirotearon con la policía. Qué bueno. Bueno, pero... O sea, a ver, o sea que estamos a día 5, o sea, hace 4 días que esos autos circulaban con pedido de secuestro. ¿Cuántos días? ¿Cinco días? Estamos a día 5, ¿verdad? Claro. Sí, 4 días, digo, desde el 1 de mayo. Bueno, no estarían funcionando los anillos digitales, ¿no? O porque se supone que los lectores de patentes... Bueno, a ver, ahí hay un detalle. Muchas veces cuando roban los autos, ¿sí? Hay algo que le llaman enfriarlos. ¿Qué es enfriarlos? Dejarlos en algún lugar escondidos, ¿sí? Con algún fin, con, digamos, con algún fin. Tres días, hoy es cuatro, tres días. Tres días, hoy es cuatro. Para después justamente cometer algún secuestro. ¿Por qué digo esto? Porque son autos que tienen, digamos, una velocidad importante en lo que tiene que ver con el arranque, sí, de, digamos, en el tema de velocidad para poder escapar justamente de una persecución policial. Claro. Bueno. Bueno. Bueno, nos terminó bien. Ya, viste, a esta altura uno se conforma con eso. Sí, uno ya se conforma con el secuestro. Sí, déjame destacar qué importantes, Fabián, que son tanto en provincia como en capital estos operativos de recorrida, de abordaje territorial que le llaman, ¿sí? Que muchas veces cuando notan algún auto sospechoso, termina de la mejor manera, o sea, termina con que ese auto finalmente escapa de algún delito, tiene alguna persona secuestrada. En resumida cuenta, cuando se trabaja bien, hay resultados. Sí, sí, sí. Recordaba que... Sí, que es así. A fin de mes pasado, en esa zona, Gastón, habíamos aquí tratado el tema del asesinato del diariero del carnesero, ¿era en Caseros? Sí, exactamente, en Caseros el diariero y en José Ingenieros, que fue una cuestión del territorio de 15 cuadros, es el del carnesero. Sí, a 25 cuadras de diferencia ambos, ambos hechos, sí, sí, eso fue... Que el del carnesero, quizás, vamos, a ver, vamos a dejarlo de lado, lamentablemente falleció, pero los delincuentes eran empleados que tenían un fin más de venganza que de robo, ¿sí? O sea, es un caso de inseguridad, lo mataron, la familia lamentablemente sufrió una gran pérdida, pero es un hecho distinto, quizás, desde el entendimiento, es una cuestión de venganza, más que de inseguridad. Gastón, ¿se sabe, o quizás con el correr de las horas, si la tenían marcada puntualmente a la víctima? Digo, si le venían haciendo un seguimiento de días, o simplemente fue al boleo. No, a ver, todavía no se sabe ese detalle, pero del momento uno interpreta que por cómo se dio el hecho, es probable que lo venían siguiendo. Ahora bien, después seguramente uno puede interpretar que a la víctima ya la conocían o sabían al menos de su buen pasar económico, quizás por el auto con el cual se manejaba, pero que la venían siguiendo, sí, eso es seguro, lo venían siguiendo. Gastón, el tema de los secuestros, más allá de la inseguridad, de los robos, de todo lo que se está viviendo, pero el tema de los secuestros, ¿había frenado un poco? ¿Habían bajado el índice de secuestros últimamente o siguen como hace tiempo? A ver, entendamos que esto no es un secuestro propiamente dicho, o sea, secuestro es cuando, un secuestro forma parte de cuando, digamos, justamente a vos te meten un auto y te llevan cautivo a algún lugar y piden un rescate, ¿sí? Esto tiene más que ver con una cuestión, sí, te secuestran, te meten el auto, pero tiene otro objetivo, lo que se llama famoso secuestro express, o el móvil final es una entradera en tu casa, digamos, separemos lo que es un secuestro extorsivo de este tipo de delitos. Sí, había frenado, no se habían conocido tanto, pero como bien te digo, afortunadamente, este tampoco prosperó, ¿sí? No ha prosperado, pero había frenado un poco este tipo de hechos, o al menos no se venían conociendo, había uno cada tanto, sí, de hecho, se sigue manteniendo por ahí el nivel de secuestros express, o del tipo de secuestro seguido de entradera. Gastón. Pero está bastante calmo por ahora ese tipo de delitos. Ya que hablas de secuestro express, hay una nueva modalidad que surge en los medios, digo, ¿no? Que es el secuestro de los celulares. ¿Por qué? Porque al haber muchos celulares que están bloqueados, muchos dueños ponen, en caso de extravío, llame a tal número. Entonces, la nueva modalidad de estos 5.000 celulares que se roban por día es llamarte por teléfono y decir, tengo tu celular y si lo querés te cobro 200 dólares. Con lo cual, al revendedor del celular, que antes le daba 200, 300 pesos, le encontraron la nueva vuelta de cobrarte 200 dólares, que para vos es mucho más barato que perder el celular. Y el revendedor que te daba 200 pesos para el ladrón, para ese ladrón que le daba 200 pesos, obviamente, cobrar 200 dólares es mucho más dinero. Ahora, te tenés que encontrar en una plaza con dicho ladrón. Le vas a entregar 200 dólares y te va a entregar devolver tu celular. Sí, a ver, uno accede más que por el valor del aparato, Evelyn, es por la agenda que uno tiene en el celular. El problema es ese. Por ahí, uno lo tiene mal visto, pero no es tanto el dinero que costó, que quizás es muy caro o quizás le costó mucho sacrificio comprarlo. Ahora, Gastón, perdóname, tu vida no vale más que encontrarte con un chorro en una plaza para darle 200 dólares para que te devuelva tu celular secuestrado. O sea, ¿a qué hemos llegado? Sí, voy a ver. Lo que decimos siempre, el delito y el ingenio delictivo no descansan, Evelyn. Y en estos casos hay muchos hechos como el que vos decís que no trascendieron a los medios, pero sí tenemos conocimiento de que se produce. El tema cuál es muchas veces, y hay que tener cuidado, porque así como te encuentras en una plaza con los delincuentes, los delincuentes pueden asaltarte también, pueden cometerse de puestos presos, te pueden amenazar. Gastón, te cambio rápidamente, porque tenemos algún testimonio del otro caso, el de La Plata. ¿Cómo fue la historia? ¿Fue el miércoles, no fue ayer esto? Se supo ayer, pero no fue ayer. Sí, Fabián, es a 2 de la tarde, en la juguetería en La Plata, calle 7, entre 48 y 49. Entraron dos sujetos, uno con un arma de fuego. En estos casos, como bien decimos nosotros, que no les importa que los firmen, bueno, en este caso sí, porque estaban con gorras, mantenían la vista en el piso, trataban de iludir lo que eran las cámaras de seguridad, y bueno, había dos mujeres y un bebé de nueve meses. Una es la madre del nene, y la otra es la abuela del pequeño. Bueno, y se llevaban una importante cantidad de dinero, pero en un momento ocurrió lo más angustiante que puede pasar de tanto a esta abuela como a la madre de este nene, que uno de los delincuentes le apuntó al bebé, le apuntó al bebé con el objetivo de pedirles más dinero, de pedirles dinero que ellos creían que podía haber adentro del local. Las mujeres le entregaron toda la plata que había, incluso hasta billetes de dos pesos que ya habían salido de circulación y que esas mujeres iban a llevarlo al banco para cambiarlo. Sí. Está Jorge, espera, espera, que está en línea Jorge, que es dueño y abuelo, yo no sé qué eran las dos cosas. Jorge, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Me escucha Jorge? No, no me escucha Jorge, no me escucha nadie, ¿no? A ver. Se le muestra que están dados vueltas. Es el abuelo del bebito. Bueno, acá abajo no, chicos. Ponerle el arma a una criatura, o sea... Jorge, ¿me escucha? No. Bueno, lo que pasa... Fabián, te... Sí. Sí, yo te voy a ser sincero, yo te hago una pregunta, ¿esto no es a propósito? Para quién y por cómo... Para mí no se escucha nadie, perdón. ¿Cómo a propósito? ¿Alguien en línea? ¿Me escuchás, Gastón? No, tampoco. Sí, yo sí te escucho, Fabián, ¿no me escuchás ahí? Sí. ¿Esto es a propósito? El robo es y vos... ¿Cuánto robaron? No, a ver, había una suma también, esta gente tenía una suma preparada para pagar a los proveedores. O sea, que es la segunda vez que la roban. Entonces alguien habló. Sí, alguien habló. La mujer accionó la alarma y es lo que puso en la luz a los delincuentes. O sea, ¿alguien habló? Y es probable que tenían el dato los delincuentes, porque había un dinero ahí especial para el pago de proveedores. Eso por ahí yo lo puedo... ¿Algún empleado o alguna empleada infiel? Sí, o alguna batida, como habitualmente... Claro, por eso digo, por eso vuelvo a preguntar. A mí el caso así no... No te cierro. Me suena que el pobre dueño, por supuesto víctima de la situación, pero me suena que algo más hay acá. No, no, no. Como alguien entra, pone un bebé, te cerró la billete de dos pesos. Digo, chicos, también hay que... Bueno, si tenemos en cuenta... ...un poco más vivos para ver los casos de inseguridad también. Claro, pero si tenemos en cuenta las declaraciones de Perroni, digo que lo mezclo así en un paréntesis... Yo creo que Perroni, con todo respeto, lo que dijo ayer es cualquier cosa. Sí, se equivocó. Yo, la verdad, a Perroni lo tenía en un lugar de enorme estima profesional. Lo que dicen es que en realidad... Ahí está el abuelo. Ahora vamos. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted es dueño de la juguetería y a su vez es el abuelo. El abuelo, exacto. El bebé. Bueno, primero, ¿cómo está usted, la familia, el bebé, todos con los que les pasó? Sí, fue un... Yo, personalmente, no me encontraba en ese momento. Había salido hacía dos minutos hacia el banco y cuando llegué al banco mi señora me llamó por teléfono y llorando me dice... Me golpearon y... Llorando, nos golpearon y nos robaron. Bueno, y vine corriendo... Y vine corriendo para acá, para el negocio. Y después, bueno, vi la filmación, mi señora me contó cómo había ocurrido todos los casos. Y bueno, y mi hija estaba en un llanto porque en el momento que entran los ladrones que los empujan, ella agarra al nene, a mi nieto, y lo pone en brazos y el flaco le dice... Apuntaba con el revólver y le dice... El flaco le dice... No apunté con el revólver. Le dije, ¿qué querés? La plata, yo voy a hacer la plata, le dijo. Y... Bueno, córranse, y bueno, después está el video donde ustedes pueden presenciarlo. Sí. Jorge. Ahora, qué momento horrible para su mujer, todo, ¿eh? Sí, realmente sí. Y da la casualidad que, no sé, una vez que llevaron la plata de la caja registradora, buscaron la plata en la otra caja que tengo a veces para cambio, para reponer en la caja registradora. ¿Es verdad que ustedes tenían un dinero que le iban a pagar a proveedores el miércoles? Sí, sí, justo. Bueno, aparte tenía que pagarle el sueldo a la empleada, ahora... Y de cuánto, si quiere contarnos, ¿de cuánto era ese dinero? ¿Cuánto era? Era una suma importante. No... 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 Jorge, de esta manera... De esta violencia... Están agresivas... ¿En ese momento había otros empleados con usted? En ese momento estaban mi hija y mi señora y una clienta que estaba mirando... Una chica que estaba mirando para comprar... No, se lo pregunto por si había otra persona que sabía que usted tenía ese dinero ahí. No, no, no. No sabía nadie. Ni siquiera sabían mis hijos. Jorge, ¿tenían más pintas de drogados o de profesionales de la materia? No, no. Yo creo que eran profesionales... Ultras, profesionales. No, profesionales porque eran... Eran chorros. Yo los tomo como motochorro. De profesional no tiene nada. Los profesionales trabajan diferente. No, claro. Voy al hecho de que... Organizados. Digo, cuando están drogados encima uno corre riesgo de que la locura me han dado la llave del auto, la llave del negocio. Querían todo. Y se han llevado la caja y listo. Jorge, ¿qué iban diciendo a medida, digamos, que iban llevando adelante el robo cuando le apuntan a la criatura? No, no, no. La plata, la plata, la plata. Solo eso. Uno sacaba la plata y el otro lo empujaba con el revolver para atrás. Solo eso. Sí, Gastón, adelante. Dale. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, tenemos entendido que ya le habían intentado robar otra vez esto así. ¿Cuánto hace que le habían robado? Y ahí sonó la alarma y le pegaron un... ¿Qué hacés? Estúpida. Y le pegaron, le pegó una trompada a la costilla, pero nada más. Bien. Gastón, ahora sí te escuchamos. Sí, perdón. Quería preguntarle cuánto y tenemos entendido que hace por lo menos una vez que también le habían robado. No se escuchan a tres veces. ¿Cuánto hace de ese robo? Perdón, Jorge. Jorge, la pregunta es ¿cuánto hace del robo del caso del otro? No, Jorge no. No, Jorge. Ah, tiene un delay, Jorge. Jorge no nos escucha. Tampoco nos escucha. Bueno, eso ocurrió a las 14 horas del día miércoles. Ahí está. Jorge, el anterior robo decía. El anterior, el anterior decía. No, el anterior hace más o menos un mes y medio, más o menos. Pero eso fue a las 8 y media de la mañana cuando entraba nada más. Jorge, le agradezco mucho. Bueno, No, disculpe a usted. No, disculpe a usted. Por Dios, Jorge, no, al contrario. Y por suerte, bueno, están todos bien. Gracias, Jorge. No, por favor. Yo, hay un robo, se llevaron un dinero importante, alguien habló. Yo no creo que haya sido al voleo. Sí, me parece que lo quiere cubrir, ¿no? A quien posible. No, no es que lo quiere cubrir. Jorge quiere creer que fue al voleo. Yo también querría creer que fue al voleo. Si me dicen que me pasó algo. A mí, ustedes saben que, me acuerdo, pasó en Bernal hace un año o dos, ya hace dos, cuando a un chiquito lo tiraron del auto, ¿se acuerdan? Sí. Perdón, a un chiquito lo atropellaron, cinco años. Fue 24 horas después que a una beba, en una especie de Moisés de auto, lo tiraron, de auto, la tiraron, pero por suerte la beba se salvó. Sí, con el huevito y todo. Famoso huevo. A mí hay casos de inseguridad que me suenan más por lo que generan que por lo que son. Apuntarle a un bebé con un arma no me suena ni de un drogado ni de un súper profesional. Me suena de alguien que sabe que hay cámaras y que saben que esa imagen va a dar vueltas por todos lados. ¿Que es un ajuste, decís? No, es una manera de dar un mensaje a alguien. Es un mensaje. Es un mensaje a alguien. Es la sensación que tengo. No puede ser, chicos, que pasamos de no pasar nada de manera emblemática en materia de inseguridad a que hace desde el día del chofer de las seis ventas hasta hoy tenemos un caso de inseguridad por minuto. Sí, todo el tiempo. Por eso ayer decíamos... Y todos, Fabián, con agresiones fuertes. No, todos con una agresión inexplicable. Todos con... Llegan a los hospitales heridos. Todos filmados tenemos. Heridos, pero fuertemente donde le dicen a los familiares si no me das la plata le corto la garganta y le empiezan a cortar la garganta a la señora como pasó en Zona Norte. La verdad, no sé. Bueno, seis señores, nueve de la mañana, 26 minutos. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Bien, buen día. Linda, Lucía. Linda. Es la del 13 de besos de la página. La del 13 de besos. ¿Podemos sumarla? Juli. Sí, Dios, no. No, permiso. ¿Qué? No lo hago. No lo hago de Juli. Me siento como que al lado de ella, ¿qué? Como raro. Nada, ¿te molesta que esté Juli? Vine por hoy nomás. No, ya sé, ya me iba. No me iba. No me iba. La música de rock. Sí, no me iba. Vale, me estaba diciendo, ahí viene otro chico. Bueno, listo, me voy. Ah, no. Ah, pará, tampoco así. Si entra con vos y me miraste, no me saludaste. Muy susceptibles. Pero Lu, Lucía, Juli, saludaron. esos son los que te bancan, esos del 13 TV. Sí, pero no me gusta el tema de, ¿viste? No, el secretariado. Me preguntan mucho por vos en las redes del 13, así que podemos hacer una nota para la web, así te conocen más. ¿Viste? Claro. A ver que me cae más bien. No. Ay, qué lindo. Pavi, Pavi, mirá cómo agarra el producto, mirá. Darte re caliente. larga. Esta cajita es mía. Esta cajita no sé todo. ¿Vos en un momento dijiste que no te ibas a sacar toda tu vida acá? Bueno, en fin, no sé. No, me parece que sí, Fabi, porque me gusta. Se repitió. Pueden desfilar los dos. Pero quieres que te... Ahora, ahora después. Tintura virtual te hubiera poco y te deja el pelo reseco o sin brillo. ¿Por qué no probás con otro tipo de tintura? Farmacolor para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para la protección día a día, usá la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Encontrás Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Bueno, Wohlman, sos un hombre casado. ¿Cómo? Que desfile, que desfile. Perdón, 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 ¿qué tienes que ver? ¿Qué tienes que ver una cosa con la... No importa, pero que digo, te estás babeando. Yo quiero ver la ropa. Aparte. Para comprar un desfile de ropa. Le quiero comprar a mi mujer. Es muy duroso. Con visa y visa débito, cada compra superior a 500 pesos es una chance de ganar un viaje a la Copa Mundial de la FIFA 2018. Paga con visa, mirá. Mientras más pagues con visa, más chances tenés de ganar viajes a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Vos querés disfrutar cada momento del mundial. Nosotros te llevamos a vivirlo. Visa, donde quieras estar. Vamos a la página del 13TV, la gente está votando, hace más de media hora. Nunca la habitan. Va ganando Laurita. A ver, Flor Penga, Laurita Fernández, Lourdes Sánchez, Nicole, Griselda y Nacha Guevara. Va ganando... No le avisamos a Tinelli de esta encuesta. Le avisé al chato, pero no le avisé a Tinelli. Laurita. ¿Qué es Fabi? ¿Encuesta de qué? ¿Quién querés que sea el cuarto jurado del Bailando? La acabamos de lanzar, así que... ¿Qué votás? Yo, Laurita me gusta. Laurita. ¿Qué votan ustedes, chicos? Sí, me parece que Laurita. Laurita. ¿Matilda? Me gustaba mucho Lourdes porque es como una especialista en baile, danza, me gustaría, pero también me gusta verla bailar, ¿eh? No sé. Le repetís que no veo... Eh, me gusta Laurita. Laurita. Mirá, bastante buena. Laurita más calificada. Tommy. Y Laurita también. Nicole. Nicole. Tommy Nicole. ¿Eve? Me divierte mucho Flor Peña porque es muy graciosa en la vida y fuera de las cámaras. Es así, igual que... No como Nacha Guevara que pone una cara y después fuera del aire es agreta y mala onda. Borgui, ¿las conocés? Las conozco. A Flor Peña la conocés. Re. Pero para... A Flor Peña la conocés. Está claro que Laurita no. ¿La tenés ahí a Laurita? No te acordás de dónde la tengo a Laurita. Ahora, Flor Peña me gusta. Puede ser muy divertido. Yo estoy entre... No, yo votaría Flor Peña, pero me parece que va a ganar Laurita. Yo voto... Yo quiero cambiar el mío por Flor Peña, no la había visto. Claro, no, cambiamos el voto. Me gusta más. Y vos, Chucuri. Flor Peña me gusta mucho. Flor Peña también. Sí, sí, sí. Creo que va a ganar Laurita, pero... Puede ser muy divertido. Tiene muchos seguidores Laurita. Sí. ¿El jurado cómo está hasta ahora? ¿Eh? Tres. Hasta ahora. Pero ¿quiénes son hasta ahora? Ángel, Marcelo... Marcelo Peñino y Moria. Ah, Marcelo Peñino y Moria. Moria, los tres. Sí, no, me gustaría a Laurita. Ah, como Boria. Me gusta a Laurita también. No, no, estaba... A ver, no. Aranguren, Dujón, Pietri... Me perdí, me perdí. Tanta economía. No, pero quería saber quién... Ahora arranca, en instante, la conferencia de prensa de Dujón. Me está esperando que terminemos la pausa para arrancar. Ahí va. Y el desfile. Y el desfile. Esa es la... Acá estamos a 20 minutos para las 10 de la mañana. Recién escribí a Marcelo y al chato, ya sabe, de la encuesta, que está primera Laurita. Laurita. Me dicen que por más... ¿Por qué porcentaje? Tenemos... Ah. 46. Ah, se cortan Laurita y Flor Peña, eh. Laurita, 44,09. Flor Peña, 33,33. Es entre ellas, es entre ellas. Es entre ellas dos. Es entre Laurita, Fernández y Flor Peña para... Bueno, 4 millones de seguidores en Twitter tiene el 3CTV, ¿no? Igual tiene más seguidores Laurita que Flor Peña. Ah, esto no es por mérito profesional, esto es por seguidores de Twitter. Bueno, eso es injusto. Si hubieran puesto a Mica Biciconte y a Flor Viña, también, este... Claro. Pero no la conoce Sandra Borja, Flor Viña. Yo a Flor Viña la reconozco. No, ahora sí. No digas cosas que no soy. Hace dos días que la conocen. No digas cosas que no soy, que después mi hija, Sabela, que me tuve el baile, que está en casa, eh. Pueden seguir votando a través del 13. En el 13TV, sí. Hay gente que no está votando porque no se quieren registrar, pero tienen que entrar en la página del 13TV.com o si no por Facebook de 13 también. Puedes hacerlo. Ok, dale, buenísimo. Quiero contarte que hay una decisión de último momento del Banco Central. Subió la tasa de interés 40%. Vos dirás, ¿y a mí qué? Bueno, a vos mucho. Se había dicho. Porque cuando vayas a comprar un kilo de papa y lo quieras pagar en cuota, te va a salir más caro. El Banco Central, ahí está la página de Clarín, volvió a subir la tasa a 40% antes de la apertura del mercado. Si quieren, les doy... Y antes que hable de un hombre. Si quieren, les doy la explicación de qué significa esto, pero los voy a aburrir. No, no, les podés decir... Perdón, a los que tienen créditos hipotecarios. Exacto. O personales. Les podés decir eso. Elegí con qué te suicidas. Ayer, el que había sacado un préstamo hipotecario, hacía una semana, le faltaban 300.000 pesos. Un amigo mío escribano tenía para hacer de acá al 20 de mayo 76 escrituras. Ayer se cayeron 57. Claro, porque la gente no puede comprar. El dólar llegó, pasó a los 22.50. La gente no llega. No, se está yendo toda la mierda. No hay que formar. Ah, bueno. Es que, espera, en serio. ¿Para qué la explicación técnica? A ver. De nada, Roberto. De nada, Roberto. Se está yendo todo al coso. ¿A dónde? ¿A dónde? Va a estar también Caputo en la conferencia de prensa y Roberto Navarro agradece a Lucía. No, igual, pero, espera. Esperá, más allá, siempre digo, me parece que nosotros tenemos una función diferente desde la pantalla. No se está yendo todo a la, ¿eh? La realidad es que el Banco Central hoy va a vender lo que haga falta, según dicen, más allá de la suba de tasas, para frenar la corrida del dólar. No hay riesgo, y esto te lo aseguran, no solamente desde el gobierno, sino también desde los países. ¿Qué hora lo va a decir tu joven? Con los depósitos en los bancos. Digo, no creemos el caos. Vamos por partes. Ya vivimos el caos, ¿ok? Seamos responsables. Hay temor, no tanto de corrida cambiaria, como de que algunos pequeños ahorristas vayan a sacar su depósito. Ahora te lo explico, porque ya viene la conferencia de prensa. Una novedad mundial. Contra piejos, cilindres, zona libre, la única solución para chicos con farmacapil. Se actúa física y no químicamente, no atacando los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y ahora también zona libre, kit. Elimina, repele y evita el recontagio de piojos, cilindres. Encontra zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Hoy que está bien vestida, Luciano. Sí, claro, hoy lo tenemos que decir. Aparte me encanta que haya combinado azul con negro. Muy bien vestida. La muy buena combinación. Con tarjetas en COSUD podés conquistar todos los gustitos que te imagines. Hasta esa motito que siempre soñaste. Tarjetas en COSUD, mirá. Con tarjetas en COSUD, solicitá hasta 300.000 pesos en efectivo y pagalos en hasta 48 cuotas fijas. Pedila en tarjetasencosud.com.ar y retirala hoy mismo. Tarjetas en COSUD, todo por vos. Nicolás Dujovne, el ministro Caputo, ministro de Hacienda, ministro de Finanzas, están hablando. El Banco Central subió la tasa al 40%. Lo escuchamos a Dujovne. A ver, estamos tratando de recuperar el audio. Bueno, a ver, pongamos la imagen mientras por lo menos. Sí, el del 40%. Ahí está, ahí recuperamos el audio. Y hoy los hemos convocado para hablarles un poco de qué vamos a hacer en materia fiscal. Bueno, ustedes saben que nosotros hemos venido trabajando con metas fiscales destinadas a asegurar la solvencia de la deuda pública argentina. Las metas fiscales fueron diseñadas de manera tal de poder congeniar nuestros objetivos de crecimiento, los objetivos sociales, pero a la vez de mantener en una trayectoria de solvencia a la deuda pública argentina. Y hemos sistemáticamente cumplido nuestras metas fiscales. Recuerden que en el año 2016 Argentina tenía una meta de déficit primario de 4,8. Terminamos teniendo un déficit de 4,3. En el año 2017 teníamos una meta de 4,2% de déficit primario. Terminamos teniendo un resultado de 3,8. Para este año estamos trabajando con una meta de 3,2% a la que aspirábamos a sobrecumplir. Ahora, en el contexto actual, en donde ha subido la tasa de interés en Estados Unidos, en donde las monedas emergentes se han depreciado y en donde además tenemos más incertidumbre doméstica derivada de la eventual presión fiscal que provendría de un proyecto irresponsable o de los proyectos irresponsables que pretenden modificar nuestra política tarifaria mediante legislación del Congreso, cosa que tendría un costo de unos 200.000 millones de pesos, lo que nosotros queremos hacer ante esas presiones demagógicas es ratificar el rumbo de la política fiscal. Y en ese contexto pensamos que además de trabajar para el sobrecumplimiento de la meta, como hemos hecho otros años, lo que vamos a hacer es asegurar ese sobrecumplimiento desde ahora. Es decir, vamos a modificar nuestra meta desde un déficit primario de 3,2% para este año a uno de 2,7%. Es decir, vamos a reducir medio punto porcentual el déficit programado para este año. Eso permite generar un ahorro sobre las finanzas públicas, sobre las necesidades de financiamiento superior a los 3.000 millones de dólares y en ese contexto también vamos a estar bajando entonces el resultado del déficit primario para este año desde 3,8% del Producto Bruto Interno a 2,7%. Es importante mencionar que el resultado financiero va a bajar en la misma proporción, dado que estimamos que la cuenta de intereses de este año va a resultar prácticamente estable en relación a la que tuvo el año pasado, con lo cual el déficit después de intereses va a bajar... Bueno, ahí estaba, entendemos, suponemos lo más importante de esta presentación. Habrá, lo más importante van a ser las preguntas de los periodistas. Sí, por eso es importante escuchar el... Cinco minutos de... De números. Sí, y el Ministro de Hacienda, no es Ministro de Economía, le decimos Ministro de Economía, dando he hecho una palabra del dólar. Así, de movida te digo, me encantaría conocer la tapa de... El color de la tapa del tupper donde vive Duhovne. Primer punto, no podés pararte y es casi... Me siento que me tomó el pelo. Lo que pasa, Fabián, que esto no es para nosotros, ¿eh? ¿Pinto y para quién es? Para los mercados. ¿Vos te crees que los mercados le van a querer... Todavía esto... ...la chantada del porcentaje de déficit primario con un pestado que está... Igual, aunque sea así, no puede arrancar hablándole a los mercados. Tiene que arrancar hablándole a la gente, Sandra, a las 10. La palabra primario, dice primario, primario, te voy a contar una mentira que está diciendo. No es el déficit del Estado 3.2, el déficit del Estado argentino es muchísimo más alto. Dice primario porque excluye de ese cálculo la deuda pública. Porque si incluye la deuda pública que él toma todo el tiempo, el déficit no es 3.2. Es muchísimo, muchísimo más alto. La primera palabra que... Por algo él, que no quiere meter la pata técnicamente, dice todo el tiempo primario, primario, primario. No te comas el caramelito. Una cosa es déficit del Estado y otra cosa es déficit primario. Es un truco que han inventado en la época de Cavallo, en el Fondo Monetario, para hacer creer que gastás menos de lo que gastás. Están usando argumentos que tienen 30 años de antigüedad. Después tira un centro que seguramente el quillerismo idiota lo va a cabecear, que es lo de proyectos irresponsables en el Congreso por tarifas, que es la idea que ayer primó en la Casa Rosada, que todo lo que está pasando es culpa de la irresponsabilidad de la oposición por plantear proyectos de recomposición de la cuestión tarifaria. Hay un único problema con eso, con ese planteo del gobierno. Los que empezaron la queja por las tarifas no fue el peronismo. Fue Carrió. Con Onelisa Carrió y Cornejo, el presidente del radicalismo. Bueno, incertidumbre doméstica dijo que genera esto Dujovne recién. Ayer Carrió respondió sobre esto y dijo, yo me quejé, yo llevé la queja, pero después entendí que reducir el déficit fiscal es fundamental para bajar la inflación. Y está claro algo. Es un argumento por el cual ahora justifica, digamos, su accionar de antes. Para que tengas una idea, vos tenés internado a tu tío en el hospital por un problema muy grave y viene el médico y te habla de que están pensando en hacerle, a ver, ¿cómo decírtelo? Una cirugía estética. Claro. Esto es Dujovne en este momento. Vos lo retirás del hospital, ¿no? Y es recalculando, ¿no? Vos lo escuchás al médico y decís, che, me das el paso y me voy a ir a otro hospital. Todo el tiempo recalculando, Fabián, porque ahora dice que, este recálculo de la meta... Argentina va a seguir creciendo. No, no, es el país de los pocos. No, chicos, pero es verdad lo que dice Mariela. Ojo con la hora, son las 10 de la mañana, están abriendo los mercados. No, ¿qué creen seriamente? Es lo que pretende. Es lo que pensaba comprar o vender dólares. No, 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 pero la intención, no creo la consecuencia, te estoy diciendo, la intención claramente de meterle un freno a tiempo para intentar de alguna manera, de alguna manera apaciguar la situación que lo puede despertar el día de hoy. Y además tratar de desprenderse de la menor cantidad de reservas para poder mantener el precio del dólar o por lo menos que no se base a 24 como en el cierre de Acer, ¿no? Lo que dicen algunos es que a partir de hoy, en realidad Acer comenzó, se terminó el doble comando, Fabián, y esto vos lo sabés porque lo mencionaste. Doble comando del Banco Central que había sido intervenido por la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña, el hombre todopoderoso de este gobierno, en diciembre. Bueno, ayer, y por eso salió Macri a la mañana a bancarlo en la reunión de Gabinete, dijo no, actúa con independencia y tiene todo el apoyo de fabricante ursene. Voy a contestar rápidamente, ya que la culpa la tiene Quintana, cosa que yo disiento completamente en eso. Creo que Quintana, al contrario, Quintana trató de salvar esto y no lo entendieron. La tasa está a 40%. Acabamos de sacar hace 10 minutos a Jorge el de la juguetería. Tienen que lo llame a Jorge de vuelta y le pregunte para qué tiene que verte la juguetería, si puede venderla y poner la plata al 40%. Total, claro, total. Porque la jodita de Sturzenegger de poner la tasa al 40% mata la economía. Sí. O sea, no me vengan a decir que, ay, le bajé la fiebre. Sí, el tiempo se está muy bien. Le digo, tengamos cuidado, tengamos cuidado. A ver, chicos, acá hablan los mercados. ¿Qué quieren que les diga? Podemos sacar al aire a 150 economistas. Ninguno sabe cómo en 8 minutos o en 10 minutos o en media hora habla el mercado. No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Lo cual es grave. Porque el gobierno debiera saber qué le va a pasar dentro de una hora. Lo que el gobierno decía anoche, me dijeron, vamos a salir a vender todo lo que tengamos. Sí. A la cual yo contesté, vendieron 5.000 millones en una semana. Venderán más. Dijeron, hoy sale con todo el poder de fuego el Banco Central para seguir evitando que el dólar se siga disparando. ¿Y después qué? Por eso el tema de las tasas. Bueno, ellos creen que con estas medidas que van a tomar hoy, por lo menos con la venta para frenar el precio, se estabilizaría. Por lo menos quedaría un dólar. Pero si lo hicieron hace una semana eso. Pero no lo calcularon bien. Es lo que te decían hacer. Pero si vendieron 5.000 millones de dólares, que es el récord vendido en una semana por un gobierno. Ojalá Dios quiera, porque la verdad voy a contarles, hay un nerviosismo en la calle que es palpable. Pero mirá, hacer mi... La semana que viene empieza la ola de aumentos producto de este dólar a 23.30. Yo miraba y digo, padre nuestro, que va a ser la inflación. Pero Fabián... Hay que ver las consecuencias de las cosas que pasan. No sé si no te pasó ayer. Digo, ayer mi teléfono estallaba de colegas que lamentablemente perdieron el trabajo. Tienen la indemnización en el banco preguntando, ¿sabés algo? ¿Qué va a pasar? Bueno, no. La realidad es que lo que te dicen es que hay que estar tranquilos de que no va a pasar con nada, depósitos de bancos por lo menos. Y bueno, y el dólar, lo que dicen es que si se traslada a los precios, por ejemplo en la nafta y demás. Lilita dijo que hay que caminar y buscar precio. Una cosa insólita. La verdad es que ella quiso llevar tranquilidad, pero las explicaciones que daba parecían muy lejos de la realidad. Un gobierno muy sólido en lo político, a tal punto que la reelección del presidente yo creo que no está en debate todavía. Muy sólido en lo político, con un equipo de comunicación sobresaliente. Realmente con un equipo económico, ideas económicas, algunas ideas muy buenas, pésimamente instrumentadas y enamorados de sí mismos. En el área económica, creyendo que tienen a los mejores y me parece que está claro que no. Ya a esta altura. ¿Fue noticia en todo el mundo ayer? El jueves, digamos, negro. No puede decir tu hombre que la inflación 2019 va a ser del 10%. Chicos, es tomarnos el pelo. Es poco serio. No nos falta en el respeto. Yo entiendo que hay que salir a mentir, pero no tanto. Yo entiendo, la comunicación política es así, decís lo que podés, cómo podés, cuando podés y la manera que podés. Pero decir que la inflación va a ser del 10% en el 2019 es poco serio. En un día como hoy, cuando el tema es otro. Bueno, no sé. Esperemos la pregunta de los colegas porque me parece que está muy claro. ¿Qué fue lo que publicó la revista Forbes? Algo así como volar de Argentina. La revista Forbes lo que dijo fue que hay un país que se llama Argentina, que está usando las reservas que están integradas por plata que se le pide a los ahorristas, o sea que no como diciendo que la... Que se usa plata prestada para sostener un dólar barato y un peso caro. Y que eso entonces vamos, ¿no? De ese país. Así groseramente lo dice la revista. Te agarró la tos. Para terminar con la tos de verdad, Espectosan, hierbas y miel, el jarabe de sabor agradable que no produce somnolencia. Formulado con miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus, todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Espectosan pediátrico de 2 a 9 años, de rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes. Espectosan, hierbas y miel y Espectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Disculpen si uno se pone a veces, lo que pasa es que llevo, creo que no sé, a ver, creo que 30 años de esto. Casi siempre, hasta que hice televisión, me ocupaba de política económica. Entonces he visto 50 conferencias de prensa, he visto 500 conferencias de prensa. Y han pasado en mi carrera, calculo que 30 o 40 ministros de Economía y 10 presidentes de Bacón Central. Entonces mi tolerancia a la chantada mediática, pero pido disculpas. No, pero está bien, está bien. Digo disculpas, mi tolerancia ya, tengo tolerancia cero a la chantada. La gente tampoco es tonta y todos los diarios del mundo ayer titulaban, todos los diarios del mundo ayer titulaban, se desploma el peso argentino, la tormenta, la Argentina es medio de una tormenta. O sea, es una realidad que no podés negar, no podés empezar. Y tú la estás negando. ¿Sabés cuál es el tema? Que no sabés bien para dónde ir. A propósito de tus 30 años que no te llevan ni a los talones, digo, yo le hice en su momento la pregunta a Cavallo sobre el tema del corralito. Me habían pasado el dato, cubriendo esa conferencia, dos días antes lo negó, pero enfática. Y a los dos días metió el corralito. Entonces me decís, ¿a quién crees? ¿Cómo haces? ¿Por qué no lo dicen? Bueno, hay factores que evidentemente van más allá de una. Es decir que la inflación 2018, 15%, chico. Por favor, no lo pongan a Dujovne, pobre muchacho, en estas circunstancias. Es decir esto, lo deja, lo manda. Te resulta difícil concentrarte en tu cabeza hasta las nubes y te olvidás de todo. ArtRost Top Memory, el primer sobrecito para disolver como un jugo que conviene la naturaleza y la tecnología para ayudar a estimular tu mente. ArtRost Top Memory contiene un revolucionario complejo de ingredientes de gran actividad que ayudan a tu atención con L-Felin alanina, vitaminas B5, B6 y biotina. Ponele combustible a tu mente, toma ArtRost Top Memory una vez por día y recupera la chispa que siempre tuviste. Acordate, para activar tu mente, ArtRost Top Memory. Y para calmar tu dolor, toma ArtRostopte caliente, tu medicamento de confianza. Vamos a repasar la encuesta. Me dicen que Flor y Laurita se están cortando. Uf, están muy pegadas ahí. Pegaditas, ¿eh? ¿Les puedo mostrar algo, Fabián? Y van ahí. Los comentarios en la página web bancan mucho a Laurita, pero ahora están muy mano a mano. ¿Qué dato para el chat? ¿Te animarías vos porque dijiste que faltaba un hombre? No, no me da, me parece que no me da. ¿No? Además ya hay dos, está Marcelo y Ana. Hay mucha gente de la Fría, sobre todo, preguntando cómo va la encuesta. Y está ganando Laurita, pero ojo con Flor Peña, ¿eh? Sí. 46 a 40. Cabeza a cabeza. Gana Laurita, pero Flor Peña muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Les avisamos? Muy divertida, Flor. No, ahí estoy escribiéndole a Laurita. Juli, quiero preguntarle a Juli, ¿cuál es el rango etario? Gente de qué edad aproximadamente vota en la página del 3CTV. Porque me da la sensación que, por ejemplo, Flor y Laurita arengan mucho al público adolescente, ¿no? ¿Se identifican más con ellas? Entre 25 y 35, sobre todo. Pero lo que pasa es que sí, Laurita tiene un público muy joven. Más adolescente. Por combate donde está, que es muy adolescente. Pero tipo, ¿las señoras de 60 votan? No. No tanto. Claro, tal vez esas señoras, me parece que podrían llegar a cuajar más o identificarse con una Griselda Siciliani. Claro. Bueno, digo, con Natcha, claro, con personas más grandes. Natcha, pero la gente quiere a Laurita. Sí, es relativo. No, Laurita, yo te diría que la sorpresa, yo me imaginaba que iba a ganar Laurita. Para mí la sorpresa es Flor Peña. Están muy pegadas. Muy altas Flor Peña, no me esperaba, digo, hablamos bien de ella. Para mí Flor Peña, no la votan por su capacidad en cuanto al baile y demás, pero saben todos que es garantía de diversión. Sabés que te vas a matar. Bueno, vamos a la pausa y seguimos con la encuesta, dale. La tos te molesta todo el tiempo, te presentamos espectorante inclusivo, que no es lo mismo que un espectorante y te sirve para cuando no tenés flemas y solo necesitas cortar la tos seca que te molesta. Usá Novo Expectosan Extra Fuerte 200, el jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. Para la tos seca, Expectosan Antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, Novo Expectosan Extra Fuerte 200. Ninguno de los dos tiene azúcar, aptos para diabéticos. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Atención, porque pasó Flor Peña a Laurita en la encuesta. Y ahí, canta. 48. Uy, impresionante. No, bastante, 48-41. 7% de diferencia, Flor Peña arriba de Laurita. Impresionante. Son las anti-Lauritas. ¿Le escribís a Marcelo? Hay 3200 votos en la página de 3ctv.com hasta el momento. 3200. 3200. A ver que voten. Y Flor Peña que está ahí con Laurita hace rato. La encuesta queda abierta hasta qué hora. 10 y media. No, 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 creo la seguimos. La encuesta queda abierta hasta esta noche. Hasta esta noche, o sea, sigan votando todos. Todo queda en familia, porque van a ser familiares. Flor Peña y Tinelli. Hasta la medianoche queda abierta la encuesta. Atención, porque te estoy contando en serio. Marcelo nos acaba de preguntar. Juli, teniendo en cuenta la tendencia, pareciera ser que está como muy reñido entre Flor y Coso y Laurita. Sí, Laurita. ¿Puede darse vuelta durante el transcurso del día la encuesta? ¿Puede repetir una Griselda, ganar terreno? Preguntar a Dujovno. E igualar al resto, ¿no? Poder puede, pero es muy difícil. Ya está muy lejos, ¿no? Igual y golpe. La verdad que se va a estar todo el día disputándose entre Laurita y Flor Peña, seguramente. Qué golpecito para Lourdes Sánchez, ¿no? Porque con Laurita eran las dos que encabezaban el trono. Pero mira, Lourdes es tercera, ¿eh? Lourdes es tercera. Pero 4%. A ver, sacame, sacame que ahora fue un segundo. Quiero ver bien todo, cómo da. ¿Quién está última? Nacha. Nacha, es previsible. Previsible. Griselda, 237. Nicole. Che, perdón. No, chicos. Última va Nicole. Sí, la gran perdedora. Ah, esto es un tema, ¿eh? Que Nicole última. Nicole, que hasta hace un tiempito iba a estar casi fija en el jurado. Tal vez la gente la relaciona demasiado con la pantalla de Telefe, porque está yendo muy bien en Telefe. Digo, y saben que por una cuestión de compatibilidad... Parece que la gente la está castigando por el tema. Nicole, sin estar pampita, no tiene sentido. Perdón, ¿castigándote por qué tema la gente, a Nicole, que acabas de decir? Perdón. ¿Por qué, Doman? ¿Eh? Perdón, no, me estaban dando un dato de... No, ¿por qué la pueden estar castigando a Nicole, a la gente, por qué? ¿Por alguna razón? ¿Qué razón? ¿Por qué se divorció? Es mucho 1.35, esta última. Bueno, perdón. No, pero no siempre quiere decir que no la quieran a ella, sino que quieren más a las demás. Esta última, pero hay 40 que no entraron. O sea, esta es el top 10. Está bien, hablamos con la gente que está bailando y, al menos, nos ocurrieron estos nombres, con lo que ellos mismos nos contaron, pero digo, no sé, la verdad me sorprende que Nicole esté última. Lo que pasa es que también a nivel nombre y trayectoria, la verdad es que Florencia está, Flor Peña, está muy bien posicionada. Y no solo eso, tiene una empatía muy fuerte para con el público, ¿no? No, para mí, por lo que se necesita de un juego de showmatch, Flor, más que la opinión mía, pero no soy amigo de Flor, digo, no lo digo. Para mí, esa encuesta, ¿sabés qué demuestra? De las que más sonríen a las que menos sonríen. Hoy la que más sonríe es Flor Peña. Me están diciendo, yo no sé, hay que tomar todo con pinzas. Y después vienen las demás que tienen otra gara. Las bicicontistas, ¿cómo son? Sí. Están votando a Flor Peña. Por eso Nicole tiene 1,35. Claro, es posible. Están votando mucho las micas bicicontistas y están bajando a Nicole y subiendo a Flor. Contra una guerra, Laurita, Mica, hace 24 horas. Yo te dije, la Soundy, la Soundy Laurita. A ver, actualicémoslo mientras, dale. Tommy, ¿tenemos audio? Sí, Flor, está mirando. A ver qué dice Flor, ¿sabe que está primera? Sí, sabe que está primera. Recién estuvimos hablando con Evelyn en el corte. Escuchen, ¿eh? Hola, Nene, ¿cómo va? Hola, Flor, buen día. Felicitaciones. Primero, gracias, gracias, muchas gracias por los votos y muchas gracias por pensarme. No, por favor. La verdad es que yo entro ahora en una vorágine, ¿viste? Que estoy con el teatro, estoy en una vorágine de muchas películas. Sí. Y yo la pasé bomba cuando fui. La verdad es que la pasé bomba. Además, con Marcela tenemos una relación ahora más allá de la buena onda que ya teníamos. Claro, familiar. Somos casi parientes. Bueno, casi no, en este momento somos parientes. Este, pero bueno, nada, no sé cómo sería. Sería muy complicado para mí hoy pensarlo, pero bueno, siempre, siempre me gusta ir. No lo descartemos, entonces. Y la paso bien. La pasé bien cuando participé y la pasé muy bien cuando fui de jurado, así que gracias por pensarme. Les mando un beso gigante. Un beso enorme, Flor. Bueno, no está descartada la posibilidad. Ojo con eso, está con muchos compromisos, de verdad. Florencia siempre está con la agenda muy atareada, pero tampoco se descarta. El plan uno de la producción es Laurita. 48-41 sigue ahí redondo. Acabamos de actualizarlo, siguen los mismos números. El plan de la producción es Laurita Fernández. Pero no sé si esta encuesta y otras que se hagan a partir de esta, la verdad, yo estoy sorprendido. No pensé que Laurita no ganaba. Y aparte queda todo el día todavía. Sí, queda todo el día, así que lo seguiremos viendo. Y el lunes podemos volver a poner la encuesta, a ver cómo terminó cerrando el... Hoy, ¿no? Hoy hasta las 23.30 se puede seguir votando. Todo el día en la página del 13TV podés seguir haciendo y seguir votando. Es una encuesta que está mirando Marcelo Tinelli y la producción de Joe Macho. O sea que tu voto influye. Siempre ese tipo de encuestas, si bien no son absolutamente abarcables... Eran un termómetro. Son un termómetro muy fiel de lo que también pasa un poco por la cabeza y en la calle, ¿no? Lo que le pasa a la gente. A pesar de que, a mi manera de ver las cosas, votan chicos demasiado jóvenes y el público en Zoom de Joe Macho también es un público familiar y de mamás. Para mí es un poco más grande. Una Florencia Peña, guaja, guaja. Sí, bueno, pero está bien. Bueno, entonces vota todo tipo de gente, chicos. Puede ser. Digo, me parece... Pero también está la otra teoría que acabas de contar. Sí, que puede que el Mica Bicicontismo esté votando, ¿no? Esté votando la... Bueno, vemos. Dale. Viene Lucía, mientras... Si querés... Si querés, en los próximos minutos te cuento un nuevo escándalo que se viene. En la parándula. Uy, Ebe, no. Sí. Un lío. Es silo, Ebe. Por las noches, está calambra en los pies o las piernas. Artro Stop Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50. Cien de calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Artro Stop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E. Te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para tus calambres, Artro Stop Calambres. Y para tu dolor, Artro Stop Té Caliente. De venta exclusiva en farmacias. Ahora también en cajas de cuatro sobrecitos. Cuento cómo es el panorama del estudio en este momento. Ebe, que va a contar una primicia, nos dijo, yo no sé cuál es. Sí, sí, un escándalo que se viene en puerta. Y Mariel Dilenarda y Sandra Borghi, que arrancaron la mañana, profesionales como son ellas, serias, independientes, objetivas, están a punto de asesor barbaridades peores que las que dije yo. No. Que las dos están siguiendo la conferencia de prensa y agarran papeles, ustedes escuchan, son ellas que agarran los papeles y los retuercen. Pero si te digo algunas declaraciones... Porque quieren ir a agarrar a Dukovny y a cogotarlo. Te digo un par de declaraciones. Bueno, ahora vamos, ahora vamos. ¿Querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon, porque Canon también da confort y calidad en todos, pero en todos sus modelos. Canon, mira. Colchón es Canon, colchón es Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Está hablando Sandra con alguien que llama, le estás pensando que estoy al aire a mi teléfono. Hasta las diez y media, hasta el aire. Hasta el aire, llama a nosotros a la mañana por el 13. Bueno, vamos a hacer así. Evelyn tiene una primicia. Un escándalo que se ve. Y mientras vamos a ir mechándolo con lo que tiene Mariel de lo nuevo. Yo estoy siguiendo la apertura del dólar. Sandra tienen... Saltamos de los dólares al espectáculo, a Sandra hablando por teléfono, no sabemos con quién. La frase que más me llamó la atención... Ah, estás. Es el ministro de Economía. Ah, no, mira. La persona que se tenía que encontrar con vos, diez y cincuenta, no puede. No puede. Pero no podía esperarme. Fue a vender dólares. Bueno, seguimos. Bueno. Digo que la frase que más me llamó la atención del ministro Dujovne, que esto nos da un poco la pauta de que están bastante desorientados. Esperá, están peores. Yo le dije que están las dos más enojadas que yo ahora. Esperá, ¿el dólar cómo arrancó? El dólar. La pizarra dice veintiuno con sesenta para la compra, veintidós cincuenta para la venta. Me lo están pasando quienes están en la City ahora. Bueno, bajó un poquito. Pero el Banco Nación, la cotización del Banco Nación, que es generalmente la que se toma en cuenta, dice veintidós con setenta y veintitrés con treinta. Puede ser que todavía el Banco Nación... Esta pizarra es de ahora, esta foto es de ahora, me la mandan de la City porteña. Esperemos, esperemos, esperemos. Bueno, básicamente, toda nuestra política está apuntada a llevar tranquilidad, dijo Dujovne. No, pero decime frases. Dijo, bueno, parece que no tengo muchas más que esas. A mí me encantó esta. Dijo, este movimiento podía venir y estábamos perfectamente preparados para recibirlo. Y reconoció que en el mes de mayo puede llegar a haber algo más de lo que esperamos en materia de inflación. Ah, bueno, ya reconoce. A mí me gustó esta. Eveline, a ver. Bueno, ustedes saben que hace poco fue, de alguna manera, el escándalo del casamiento de Dalma Maradona, de quiénes iban a participar y quiénes iban a ser los invitados. Bueno, tenemos el 14 de mayo una nueva boda de Tomasito y Guido Sular y ya está la lista de los que no están invitados. ¿Quién no estaría invitado, invitada a esta boda? Silvita. Silvia Sular no va a estar formalmente invitada a esta... ¿Ya lo dijimos? No, 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 no. Había hablado Silvia. Silvia había dicho que no iba a ir. Esto es una primicia de verdad. Esto es una primicia. Porque los chicos no la invitan a esa. O sea, formalmente no está invitada. Formalmente, Tomasito. Sular dice... Que se hicieron de invitarla. Tomasito. Podemos decir Sular, ¿no? Así lo conocemos. No la va a invitar a... Yo te he invitado... Y Tomasito fue el que dijo que murió. Sí. Yo tampoco voy. Los que vamos tenemos que llevar, que me parece bien, un sobre con dinero y regarárselo. Yo tampoco voy con los cual bueno. Me parece bien que... Cual podemos ver acá los looks, ¿no? Al otro día. Pero se ve que se cubrieron. Se cubrieron, no me invitaron. Ojo con lo que cuenta Ebe porque en algún punto que ellos, los protagonistas de la boda, está muy bien, hayan desistido de invitarla, habla de una animosidad irreconciliable. Porque te digo, conociendo a Silvia, seguido, llegara a los tres teléfonos de esta semana y le dijera, Silvia, dale, vení, la terminaría con ella. No te agrego a lo que dice Ebe y no algo más. Creo que no va a estar invitado absolutamente nadie de la familia de él. Nadie. No va a haber familiares porque Tomasito tampoco viene. No va a haber familiares, ni de él, ni de él. Dos amigos y gente de... De ninguno de los dos. Porque Tomasito, la familia vive en Córdoba, la madre no viene. Bueno, los padres también. Está todo el teorema de Nancy Duré de que la madre de Tomasito, de Tomás Marcos Urbola, no lo quiere a Guido Zuller, que nunca lo quiso. ¿Cuál es el motivo? Y Guido, si se casa para dejarle su legado económico a Tomasito porque no confía en su familia, no los va a invitar. ¿Cuál es el motivo por el cual Tomasito dijo, no quiero que venga Silvia, no va a venir Silvia? Porque dice que cada vez que hubo una pelea entre él y su futuro marido fue por culpa de Silvia Zuller y no la quiere ver más. He dicho. Le puede decir que es protagonismo. Antes hablaste de Evelyn, antes hablaste de Dalva Maradona. Yo te puedo adelantar, te puedo contar nuevos datos de Diego Maradona, que está actualmente en Dubái. Y se especulaba que, ahora que no es más el técnico del equipo que va a jugar el repechaje, no me lo hagan decir porque es muy difícil. Bueno. Jaira. ¿Eh? ¿Cómo? No lo aprendimos, Alfujaira. Alfujaira. Bueno, ¿qué iba a pasar con Maradona? Bueno, Maradona que sigue con Hanna allá en Dubái, tiene tres propuestas de trabajo. Una de la selección de Kuwait, que es una de las que más le interesan a Maradona. Otra de un equipo de Arabia y otra de Turquía, que es muy fuerte. Él, más allá de que la oferta esta de Turquía es importante en lo económico, no quiere dejar Dubái. Ya está muy instalado. Le interesa la selección de Kuwait, pero sabe que no es un trabajo del día a día, que a eso le viene muy bien a él. Claro. Entonces está esperando este equipo de Arabia, que no es el... Alfujirá. Alfujirá. Bueno, Borla viaja la semana que viene, pero ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Se acuerdan que estábamos esperando que Maradona venga los próximos días? Y va a llegar el domingo. Bueno, eso por ahora está descartado, salvo que cambie de último momento. No va a venir a Argentina. Ya a mí me contaron este cuento. Yo no sé hasta dónde será. Cuento. Termina el partido, empata uno a uno el equipo de Maradona, con un error increíble del arquero. Sí. El equipo de Maradona nunca perdió un partido, ganó once y empató once, terminó un víctima del campeonato. Y parece que dirigentes del club lo fueron a increpar en mal tono a Maradona. Se me dijo, chao chicos, me encantó conocerlos. Este besito es para vos. Parece que a la hora, a las dos horas... A la media hora. Se arrepintieron. Dijo, no, che, hicimos un papelón, llámenlo. Con otra lectura, llámenlo para que jueguen los partidos de repechaje. Ahora viene el segundo. El nueve y el trece. Claro. Con el equipo de primera. Dicen que la diferencia entre el equipo de primera y la segunda es muy grande y que sería no tan fácil ganar ese repechaje. Que Maradona se quede y se queme. Sí. No tengo problema, mirá, tengo tres ofertas. Si vos me igualás la plata que me ofrece, creo que el seleccionado de Kuwait. Kuwait. Arabia Saudita, no sé qué equipo. Sí, un equipo de Arabia Saudita y uno de Turquía. Y uno de Turquía. ¿Vos me igualás la oferta? Yo me quedo acá. Están en eso, esa es la historia. Viaja a Morla la semana que viene para negociar. Para negociar esto. En esto está Maradona, más preparado ya en Rusia. Pero no viene porque no quiere venir por 15 días porque él tiene que estar en junio ya en Rusia. Ya tiene que estar en junio en Rusia y no quiere venir acá porque es poco tiempo. Y muchos respiran porque no querían que venga Maradona. Muchos de la familia. Le avisaron a Verónica Ojeda porque pobre Vero había suspendido un viaje a Miami para que él vea a Diegoito Fernando. No sé si hubo comunicación con ella. No se ha emocionado. Yo pregunto. Uno acá está hasta de unir a las partes. Ustedes dos siguen bien. No, estamos viendo porque... Estamos consensuando a ver cuál es la frase más fuerte. No hay muchas, no hay muchas. No, pero hay una declaración que me da la sensación de que marca un poco esta realidad que estamos viviendo y esta desorientación. Bueno. ¿Cuál es? A ver. El gobierno me dijo, el gobierno no se ata a una receta. Mira la realidad y actúa en consecuencia. Es todo lo contrario. Bueno, no importa. Exacto. Atención, porque podemos haber llamado a Broda. Pudimos haber llamado a Cavallo. Pudimos haber pedido a Marcelo, pero Marcelo, mi amigo, está al aire, Bonelli, que es el que más sabe de esto. Sí. Que ha vivido más crisis que... Todas. Podemos haber llamado a Esper. A ver, ¿a qué otro economista? A Tetás. A Tetás. A Tetás, pero capaz que lo llaman. A Tetás. A Habana. A serlo desmintido igual. Podríamos... A Caballo, no te olvido. A Caballo. A Rabaña. A Caballo. A Rabaña. A Rabaña. A Martín. Pero... A Lustó. A Lustó. A Luli Salazar. También. A Lustó. A Prat Gay. Sí, uf. A Malcoñán, como dice Dualde. Ajá. A Miley. A López Murphy. A Miley, a Miley. Pero elegimos preguntarle a Lucía. ¿Por qué no hacemos los gran banquísticos? Y la respuesta de Lucía... ¿Fue? De cómo está la economía. Hoy es la portada, en este momento, a las 10 y 24 del 13 TV. Y me dicen, se está yendo toda la... Es que yo, en serio, lo estoy sufriendo. O sea, yo no canto... Habla Lucía al país. Habla al país. Habla, presentala, por favor. Hacé una presentación, tipo, locutora de Cristina. ¿Se acuerdan de la locutora de Cristina? Sí. Siendo las 10 de la mañana, 25 minutos, en este programa, nosotros a la mañana por el 13. Para todos y todas, para más de 40 millones de argentinos, habla al país, la secretaria de Doman, Lucía Rubio. ¡Bravo! Siempre hay aplaudidores. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Lo que pasa es que en la época de Cristina aplaudió, se te daba en un ministerio. Sí, claro. Un algo hay que recibir. Perdón. Una productora. No, no, no. No, no. Sí, queremos que hable. No, no. Evelin no aplaudió. No se puede poner de un ciudadano, se está yendo toda la... Pero es Lucía, no es un ciudadano, es Lucía. No, pero es Lucía. Sí se puede, se ve que se puede porque... Bueno, que hable, que hable el país Lucía, Doman, por favor. Contale a Lucía. Pero se ve que... Preguntale a los ministros. Que se puede. Habla Lucía. Que hable, Lucía. Que hable, Lucía. Que hable, Lucía. Que hable, Lucía. Que hable. No, pero yo hablo en serio. A ver. Yo no lo sufro tanto porque gracias a Dios tengo trabajo y no estoy tan mal económicamente. Tan mal. Estoy medianamente bien. Y ahora te volviste con tu novio así que cerraste el sitio. Sí, pero yo no me preocupo por mí. Está arreglado. Yo me preocupo por mi familia. Porque, no sé, mi hermana, en serio, gana 8000 pesos por mes. ¿Quién? Mi hermana. Trabajando 5 horas por día de lunes a viernes. ¿Dónde trabaja? No digas el nombre. En la villa, allá en Córdoba. Y, posta, que no llega a fin de mes. No llega nadie a fin de mes. Con 8000 pesos es lógico, absolutamente. Es una locura. No llegas a fin de mes. Es muy poco. En Córdoba todo es más barato y demás, pero... No, igual, igual no llega. En serio, yo trato de ayudar en lo que puedo, pero... Se está yendo todo el carajo. ¿Voy tal súper allá? Sí, voy todos los días porque tengo que comprar día a día. Porque no puedo hacer la compra al mes porque es una locura. No, porque te gastás 17000 pesos. ¿Qué compramos ayer en el súper? Cereales, yogur. Y estoy viviendo casi a cereales y yogur. Claro. Ay. ¿Por qué, mi amor? Por la crisis. Debería pegar el arroz. Por la crisis. Borgi, no todos tenemos tu estándar económico. No, cierto, cierto. Pero nada. Que compras ropa usada. No te hago con un arroz tres comidas. ¿Vos sabés qué? Ayer me hablaron para vender la ropa. ¿Viste? ¿Viste? Me escribieron, qué sé yo. Así que voy a empezar a vender mi ropa. Mi amor, ahí te di un negocio. Viste la tía Sandra. La tía Sandra, ¿cómo piensas la economía de la nena? Gracias, tía. Me viene re bien, en serio. Tía las pelotas, igual. ¿Puedo dejarlo? Gracias, tía. Hoy que estás tan simpático conmigo. Hoy que estás tan simpático conmigo. Pregunto, ¿sí? Los votantes de Cristina, en su momento, recibieron premios que eran, de repente podían ser los planes. ¿Sí? Lucía, no. La pregunta es gorila, no, para saber. ¿Los votantes de Macri, qué reciben? Planes. ¿Planes? Más planes, si no es premio. Igual, gracias a Dios no se tocó ni uno. Darles algo para que la inseguridad sigue, porque seguimos con la instalación. Pero está criticando a Lucía, que dice que todo se va a la EMI, la criticás vos más al gobierno que Lucía. No, estoy hablando de realidad. No podés decir. Acá viene a decir que está bajando, ¿no? No podés decir que el país se está bajando. Está bajando al lado, ¿eh? Está bajando al lado. No podés decir que el país se está yendo a la miércola. Pedro, está bajando. Está bajando. ¡Pedro! No, no contesta, Pedro. ¿A cuánto la lechuga? Vení, vení, Julia, a ver, a ver, a ver qué pasó con la encuesta. ¿Economía? Nosotros estamos con la encuesta de... ¿Economía? Estamos con la encuesta del bailando. ¿Economía? No sabemos qué es más de oro y todo. Dólar 22,60, última cotización. Y va Flor Peña. Flor Peña, 45. Laurita, 43. 40.000. 4.000 votos hasta el momento en el 3ctv.com. Bueno, que sigan votando todo el día. Hasta las 12 de la noche en punto que se cierra la votación. ¿Y cuando se cierra? Es un dato, ya no veo, lo va a recontrapasar esta encuesta. Es un dato, 10.000 votos. Ahí le avisé a Laurita Fernández que está haciendo su programa de radio. Evidentemente no estaba mirando el programa y le conté que va muy bien posicionada con Florencia Peña. Qué raro, porque las radios tienen los televisores. Y este es un canal abierto, se llama El 13. Qué raro que no lo esté viendo. Raro. No, 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 no. ¿Qué? Perdón. Bueno, no. Está con otro tema. Bueno. Esa está con el dólar. No, 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 no. Es un programa confuso el de hoy, chicos. No, mirá, mirá. Subió Nicole. Mirá, te voy a mostrar esto, pero es... 22.60 estamos. No, no, te voy a mostrar esto. Por suerte se calmó. Se termina el programa, paren con el mensajito. Pero, no, se olvidó la ayuda a memoria. Ay, qué divertido. Subilo a Twitter. Tenemos el papelito de Dujovne dejó su ayuda a memoria arriba. Ay, no, chicos, esto ya es... Pero no dice nada grave o sí. No, dice... Traeme un chocoarros, dice. ¿Qué dice? Dame un chocoarros. Nuestro programa fiscal diseñado para la solvencia del país, en vez de... Algo malo dice. En vez de... Los mensajes en positivo, ¿verdad? En vez de sobrevalorar... No, entonces se lo dejó a propósito. Ay, los mensajes a propósito. Dice todo, pero se lo dejó a propósito. Siempre cumplimos. Solo me está. Un beso para mí. Ay, está celosa. Te pones celosa. Vos sos mío y de María Laura. De nadie más. Perdón, ¿y él define? De María Laura, no. El desfile de las rubias. El desfile de las rubias. Yo a laboral. Sí, obvio que es laboral. Claro, no. Es un miedo de María Laura. Sí, ¿algo más? No la querés más a ella acá, ¿no? No hay lugar para dos. ¿Algo más quieren decir? El desfile no hubo. No, no hubo desfile. Estamos ocupados con el dólar que está a 21%. Por suerte está bajando. Gracias a Dios. Ahí sí. Nos vamos, señores. Ya esto termina. A diez y media viene Ángel. Estaremos de vuelta mañana. No, mañana es sábado y domingo tampoco. El lunes a las nueve y a la una en el tratamiento en Ciudad Magazine. Chao, gracias por todo.